Genoveva, esto es así, ¿no es cierto? Ya un chico que, por ejemplo, tenga síndrome de Down o que tenga una epilepsia o un retraso madurativo, debe ser integrado a una institución educativa común, de las miles que hay en la provincia. O en el país también, o solo de la provincia esta tendencia. No, no en el país. A nosotros nos rige una ley de educación, que es la 26.026, donde ahí en esa ley se estipula que todos los niños tienen que tener acceso a la educación común. Niños con dificultades o sin dificultades. Ciertamente, estos últimos años estuve trabajando mucho para esto, a nivel de leyes y todo, o sea, como cosas macro que nos regulan, porque cuando comenzamos a trabajar con esto, dependía de la escuela, en realidad, hoy también, básicamente, pero dependía mucho de la aceptación que tenía la escuela. De la buena voluntad. Sí, de la predisposición para abrir las puertas. El criterio de los docentes era, nosotros no estamos preparados, ciertamente, no se estudia hasta hoy en el magisterio. Hasta hoy no están preparados. No, no, o sea, no se estudia en el magisterio cómo trabajar con chicos especiales. Lo que pasa es que hoy en día, como está mucho más aceitado el tema, las obras sociales incluyen dentro de sus prestaciones el rol del maestro de apoyo. Entonces, lo que se estila es que estos niños que tienen algún diagnóstico concurran a la escuela con su maestro de apoyo. O sea, van de a dos a la escuela, digamos. ¿El maestro integrador es ese? Sí, el maestro integrador. En el mejor de los casos, por supuesto. Claro, si tiene obra social. Si tiene obra social o si el padre puede pagar. Porque es una prestación que no es nada barata. Como un profesor particular, por así decirlo. Sí, y que además, de acuerdo a la patología que tenga el niño, a veces tiene que estar todo el día en la escuela. Suponte de 7 de la mañana a 11 y media. Depende. Es casi un enfermero también. Y sí, es como un acompañante, te diría yo. A mí me gusta ver ese rol más como una muleta, digamos. El día, o sea, como una muleta y que el día que el chico no necesite más, se pueda retirar. O sea, o se puede ir retirando en diferentes áreas. Por eso, nosotros trabajamos mucho así, digamos. Hay chicos que por ahí están muy afectados del área del lenguaje. Entonces, por ejemplo, el maestro integrador está, suponte, en la obra de lengua. O tal vez lengua y matemática que son las más troncales. Sí. Y cuando el chico puede ir resolviendo las cosas solo, que también ese es el rol del maestro integrador. Saber correrse. No es que dependa toda la vida de él, digamos. No, por supuesto. No, no, por supuesto. Es como una muleta, es como un bastón, es un apoyo. El día que el chico no necesita, o a medida que no va necesitando, se va retirando de a poquito. Con algunos chicos que tienen la integración completa, empezamos a trabajar estos espacios de autonomía, por ejemplo, en los recreos. O sea, que el maestro integrador no esté en el recreo. O, por ejemplo, en computación, por ejemplo, en educación física. Depende de cada niño igual. Pero es como que se va retirando paulatinamente. Esa es la idea, digamos, en el mejor de los casos, por eso digo. Cuando no ocurre esto de la obra social o de los recursos económicos, ¿hay psicopedagogas en todas las escuelas de la provincia? No. Ojalá hubiera. No. Hace poco se aprobó la ley de que debería haber en todas las escuelas, de todas maneras, hasta que esto se cumplimente, no sé cuánto tiempo va a pasar. No, hoy en día no hay en todas las escuelas. Y muchas veces, sí. Porque para, a ver, Genoveva, la psicopedagoga no es solamente necesaria para el caso de que haya algún alumno con alguna capacidad diferente, que puede ser que no lo haya, pero la psicopedagoga resuelve otros problemas de convivencia dentro de las instituciones. Claro. En realidad el rol de la psicopedagoga dentro de la institución no es trabajar con cada niño en particular. No, no, claro. Es hacer un trabajo con docentes, con padres y con el alumnado, digamos, en general. Sí. Tal vez sin detectar el problema, pero derivar a un psicopedagoga externo. O sea, no es el rol, no le compete hacer clínica al psicopedagoga en la escuela. No, claro, claro. Sí entiendo que cuando una escuela, o sea, cuando una escuela es así con chicos que no tienen recursos y qué sé yo, el psicopedagoga puede aportar mucho al trabajo, aparte con el docente, que le puede dar herramientas y puede decirle, bueno, mirá, esto lo puedes enseñar así, o con este paciente, con este chico en particular, qué sé yo, vamos a quitar tal contenido, o vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacer estas adaptaciones. Otras estrategias. Claro, se llaman adaptaciones curriculares que uno puede hacer esas intervenciones trabajando desde una institución. No es el rol del psicopedagogo en ese momento, pero, digamos... Puede aportar. Claro, o sea, si se dan las condiciones, claro. Si no, esto es algo que lo tiene que hacer el psicopedagogo externo. Se hace toda una currícula aparte, se preparan actividades, se trabaja en conjunto con el docente. O sea, es mucho trabajo hacer una integración. Lo que sí, Genoveva, tiene que quedarle claro a la gente que nos está escuchando en toda la provincia de Misiones, es que si van con el chico a una institución educativa común y el chico tiene alguna discapacidad, ¿cuáles son las más frecuentes? Mira, hoy en día hay un sobrediagnóstico, por ejemplo, de TEA, que es el trastorno del espectro autista. Hay un sobrediagnóstico de dislexia, te digo, a las que más se escuchan. ¿Dislexia qué es? Contame. Dislexia es una dificultad para escribir y leer. Te digo, hay un sobrediagnóstico, para mi gusto hay demasiados diagnósticos de esas características. Que no corresponden, que no son, digamos, consideras que no son. Y yo tengo una visión muy particular con respecto a los diagnósticos en la infancia. Pero es mi modo de ver, es mi modo de ver algunas patologías. También está el retraso madurativo. El retraso madurativo, el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, yo también está muy de modo de diagnosticar. Los chicos que no están quietos nunca. Claro, que no están quietos. Entonces, eso es lo que más se ve y muchos, sí, muchísimos en este momento trastornos de lenguaje. Chicos que no hablan, o que les cuesta, qué sé yo, o no es que solamente tal vez no hablan, sino que hablan mal, que no pueden pronunciar algunas palabras, que no pueden hacer oraciones. Y después esos chicos, muchas veces se detectan estos casos ya en escuela, por ejemplo en escuela primaria, primer grado, cuando ya tendría que estar aprendiendo a leer y escribir. Entonces, cuando el chico no habla o no habla correctamente, enseñar el proceso de lectoescritura se dificulta aún más. Bueno, estos chicos tienen que ser aceptados en cualquier escuela. ¿Qué pasa si no los acepta el directivo? ¿Qué tiene que hacer el padre, Genoveva? ¿A dónde tiene que recurrir? Porque el padre se siente allí, no sé si decirlo, discriminado. Dice, ¿a dónde voy? Por ahí es la única escuela que está cerca, en el ámbito rural donde vivo. La próxima está a 15, 20 kilómetros. ¿Qué hago? Sabés que yo no sé si esto pasa en las escuelas rurales o en las escuelas más alejadas. Sí te puedo decir que tengo conocimiento de que ha habido chicos que no los hayan aceptado en escuelas privadas por ahí. Ah, mira. Que obviamente los padres tienen la parte, obviamente, de otros recursos, ponen abogados, hacen denuncias y demás. Pero no... Por lo menos yo no me enteré, no llevó a mí la información. La escuela debe aceptar, o sea, porque la ley lo dice, o sea, la ley los ampara. Y si no acepta... En realidad la escuela no es que pone un no de entrada. En los casos que yo trabajé, por lo menos, aceptan a los chicos, se toman un tiempo, trabajan con los alumnos, y después, a fin de año, cuando es el momento de la inscripción para el año siguiente, lo que hacen es una sugerencia a los padres de que la escuela no está preparada, o porque tiene muchos alumnos, o porque sus docentes no están preparados. Entonces, les sugieren a los padres que los cambien de escuela. A una escuela con menos chicos, o a una escuela que esté más abierta a la integración, en fin, o sea, ese es el discurso en realidad. Ese es sacarse el problema de encima. Si se quiere es un problema, no lo es, digamos. Ese es el recurso que utilizan por ahí las escuelas, donde no es que dicen, no te lo acepto, o qué es eso, es una sugerencia. Yo le digo a los papás, cuando vienen con estos planteos, digamos, al consultorio, le digo, bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, vos, ¿le querés mandar a tu hijo a un lugar donde le están cerrando las puertas? Ya es decisión de los padres. O sea, vos le podés hacer una demanda, que se la vas a ganar, por supuesto, a la escuela, pero ya está en la elección después de cada padre. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo van a trabajar con mi hijo? ¿Qué apertura van a tener? Estos casos que yo te cuento, tienen equipo externo a la escuela. O sea, no es que son chicos que están solos, con su problemática en la escuela. Pero bueno, me parece también que la escuela puede decir algo, pero los padres tienen también la capacidad de poder elegir. Exacto. Esto vale para chicos que no tengan visión, para chicos que sean sordos, ¿no es cierto? Sí, para todos. Para todos. Sí, 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 para todos. Que no puedan movilizarse por sus propios medios. Sí, exactamente. Para todos. Exactamente. Yo he trabajado, por suerte, en algunas escuelas donde había chicos integrados con problemas motores, donde se cambiaba toda la disposición de los aulas de la escuela, por ejemplo, para que ese niño tenga acceso al aula sin necesidad. Tiene que ser una escalera, por ejemplo. Se cambiaban las aulas. Bueno, esas experiencias estaban muy buenas. Nos hablamos. Si estaba en el primer piso, la pasamos a la planta baja. Claro, claro. Para que el chico, ¿viste? En algunos casos dependía de los compañeros, que también está bueno, porque también se enseña ahí el trabajo colaborativo con los compañeros. ¿Qué notas de eso te quería preguntar, Genoveva? ¿Notás que en los últimos años los alumnos, los compañeros, aceptan más a los chicos con capacidades diferentes que hay menos maltrato y más acompañamiento? Y depende. Me ha pasado particularmente que en los casos donde los chicos comienzan su escolaridad con el grupo, suponte vos, Salita de cuatro, comienza un niño integrado con un grupo de pares. Entonces ese grupo lo toma como uno más. ¿Es un amigo? Es un amigo y, por ejemplo, las nenas, suele pasar con las nenas que son como muy maternales. Entonces le ayudan, le acompañan, le asisten. Entonces ese niño va pasando de grado con sus compañeros y sus adaptaciones y su maestra de apoyo y todo. Ya lo conocen todos en la escuela. Claro, pero es como que está también contenido y aceptado por sus compañeros. También me ha pasado que... Después pasa la secundaria y es otra cosa. Sí. Ya son todos nuevos. Es otra cosa. Ya el rol del maestro integrador a veces ya no está tan bien visto porque ya son chicos grandes. A veces hay cambio de escuela. Bueno, en fin. Y también me ha pasado con otros pacientes que, por ejemplo, se cambian de escuela en quinto o sexto grado donde los chicos no lo conocen. Y ahí sí es como que comienzan los roces. ¿Por qué? Bueno, porque no lo conocen, porque no saben lo que pasa, porque no están acostumbrados, porque viene este chico más el integrador que no tenía. Pero bueno, también depende con la apertura institucional me parece a mí un poco porque hay instituciones que son más abiertas que otras. Entonces, hay instituciones con las que se trabaja muy bien con la integración y otras con las que cuesta mucho. Genoveva, ¿qué tiene que tener en cuenta el papá, la mamá, los hermanos mayores de un chico que todavía no está escolarizado para decir esto que yo percibo en mi hermanito o en mi hijo me parece que no es del todo común, que acá hay algo que puede llegar a ser algún inconveniente de salud? ¿Qué por ejemplo? Bueno, mirá, una de las cosas puntuales que se evalúa cuando el bebé es bebé, te digo, tres meses, tres meses de nacido, recién nacido, una de las cosas a tener en cuenta es a lo que se llama sonrisa social. Sonrisa social. El bebé ve un rostro humano y se sonríe. Bueno, depende, me ve a mí capaz que llora, pero bueno, tendría que sonreír. Claro, tendría que sonreír. Esto es un acto reflejo que tiene que estar en esta etapa evolutiva. Esto es un primer indicador. Si el bebé no se ríe cuando ve un rostro humano, o sea, no cuando ve otra cosa, cuando ve una persona humana tiene que sonreírse, ya te digo, es un acto reflejo. Ese es un indicador súper importante. Si por ejemplo escucha un ruido fuerte y se asusta, o si escucha su nombre o escucha hablar a alguien y gira la cabeza para ver de dónde viene esa voz, todos estos son indicadores que tienen que estar a esta altura de la vida. Son muy chiquitos, pero ya nos dan indicios. para, 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 eso es lo normal entonces. Eso es lo normal, claro. Que el chiquito a los tres meses te mire, le haces una cara más o menos graciosa o sea, se ría, que, que... No necesariamente, con que ve una cara. Ajá. El formato de la cara... Le causa gracia al bebé. Se ríe porque en realidad ya reconoce, ya reconoce que eso es un rostro humano. Sí. O sea, no le da lo mismo que vos le presentes. O un animalito. Claro, no. Es el rostro humano. Eso tiene que estar sí o sí, yo te digo tres meses, puede ser a dos, puede ser a los cuatro, o sea, acá no es matemático, digamos. Que escucha un ruido, se asuste, está bien, porque entonces escucha bien el chico. Claro, escucha bien y ese sonido provocó algo en él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chicos autistas? Los chicos autistas tienen como trastocado, digamos, si se quiere, el tema de los sentidos. Entonces vos a lo mejor haces un susurro y al chico le parece que es una bomba. Le evitaste. Claro, y de repente son ruidos muy fuertes, viste que no... El bebé escucha o debería escuchar lo mismo y en la misma intensidad que escuchamos los adultos. Sí, sí. O sea, si es un ruido normal... O sea, si a vos te molesta el ruido, al niño también debería molestarlo. Exacto, sí, sí, sí. Por ahí no... Por ahí, si están dormidos, los niños no tienen la misma percepción que nosotros porque los niños duermen mucho más profundo que los adultos. Pero si están despiertos en una casa, en el día a día, viste que hay ruidos, que hay cosas, o sea, estás cocinando, se te cae algo, mirás. El niño también debería mirar qué fue ese ruido. Hablando de la mirada, estás enfrente y te está mirando. Sí. Te corriste al costado pero él siguió mirando donde vos estabas antes y no te sigue con la mirada. ¿Es un signo del arma? También, sí. ¿De que la visión está afectada o qué sería eso? Sí, no necesariamente la visión porque, viste que cuando el bebé nace le hacen dos estudios. Cuando el bebé sale de la clínica es el... El pinchazo del talón. Sí, bueno, y después hay un auditivo y después uno visual. O sea, que cuando es bebé vos ya ahí más o menos tenés la pauta de que el oído y la vista están bien, funcionan. En lo ideal debería hacerse todo eso. Sí. Los chicos que están... Los chicos prematuros que están en NEO suelen ser muy insistentes con estos exámenes de visión porque suele ser uno de los factores más comunes de ceguera. De todas maneras, si tuviste un niñito normal, todo saludable, el parto bien, qué sé yo, salís del sanatorio, de la clínica, del hospital y se le hace un estudio de oído y de visión. Y después estos otros indicadores que te estoy comentando son justamente para detectar, por ejemplo, autismo, esto de la mirada que vos decías que si vos te corres y el chico sigue mirando un punto fijo, es llamativo. Si vos estás conversando, si lo estás estimulando, si le presentás algo de color y el chico no puede seguir, esto es llamativo, ¿viste? Porque por más que sea chiquito a los tres meses a todo le llama la atención, los colores, las cosas que se mueven. Entonces, si el bebé no puede seguir, es un signo de alarma. El chiquito síndrome de Down ya se nota también en el rostro, ¿no es cierto? Se nota en el rostro, sí, y también se puede saber desde el momento del embarazo. Hay estudios que se hacen que tienen que ver con ecografías y estudios genéticos, pero hay una ecografía puntual que es a las 14, entre las 12 y las 14 semanas, que los ecografistas toman ciertas medidas de la nariz, del pliegue, de la nuca y demás, que esas medidas dan datos de algunas patologías, como por ejemplo síndrome de Down. En el mejor de los casos, la idea es hacer un diagnóstico temprano como para poder prepararle también al padre para lo que se viene. O sea, hacer, esto se llama estimulación temprana, que por eso digo, en el mejor de los casos se empieza desde la gestación a preparar a los papás para tener un niño que no era el que esperaban. Es otro niño, diferente, ninguno tenemos el niño que esperábamos de todas maneras, pero bueno, o sea, son chicos que algunos cursan con patologías cardíacas, o sea, se van sumando cosas, entonces bueno, hay que estar preparados. Es preferible siempre saber todo lo que se viene. Y sí, es preferible porque por ejemplo, puntualmente hablando del chico con síndrome de Down, tienen cardiopatías congénitas, que también se pueden saber desde la panza. Entonces, hay chicos que directamente como... Nacen y tienen que ser operados. Por ejemplo, o por ejemplo, si acá en Posadas no hay la complejidad para ese caso, se los deriva y nacen en otro lado. Claro, sí. O sea, es como que uno se prepara diferente. Genoveva, ¿a qué edad el chiquito o chiquita tiene que empezar a caminar? y digo, bueno, me llama la atención de que pasó ese tiempo y todavía no empezó a caminar. Mirá, son parámetros. O sea, uno puede esperar que el niño aprenda a caminar, empieza a caminar aproximadamente al año. Aproximadamente. Sí. Puede ser un poco antes, puede ser un poco, ah, no, pero mi hijo tiene un año y tres meses y no camina. Bueno, no importa, pero gatea, se prende las cosas, intenta hacerlo solo, camina del brazo de alguien. Al año, más o menos. Más o menos al año, una pauta evolutiva. Poquitito menos, un poquitito más. el lenguaje a los dos años. O sea, lo que marca el ingreso a los dos años es el lenguaje. Mamá. Mamá, papá, agua, este, o sea, todas las primeras palabras. Palabras, no, no estamos hablando de nada más que palabras sueltas. Claro. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después. A mí me va a llamar la atención cuando tengo... Pero si llega a los tres años y no habla. A mí me va a llamar la atención que no emite sonido, que no intenta comunicarse, porque a veces también, ¿qué pasa? No, porque es hijo único, entonces la mamá le entiende todo, entonces... Es muy mimado. Ah, 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 y la mamá le entiende. Escuchás el típico que es muy mimado, por eso no habla, por eso no camina, porque es muy mimado. Entonces, hay casos y casos. Hay casos que sí y hay casos que no. Además, acá también, con el tema del lenguaje, hay que ver la intención comunicativa, porque a lo mejor el chico no dice, quiero agua, pero entonces, te demuestra que quiere agua. Eso también es un lenguaje, es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje expresivo, pero para tener en cuenta, digamos, un lineamiento así como básico, a los dos años, es el lenguaje, al año, la marcha, a los dos años el lenguaje, sí. Y el control de fíinteres, que es cuando dejan de usar pañales, ya estaríamos hablando... Los tres. Podemos hablar de los tres años, sí, para hacer... Hoy en día, en realidad, como... Esto es como que cambió, pero porque... porque en realidad, la misma vorágine, nos va llevando a cambiar estas cosas. Hoy en día, se espera que el chico, a los tres años, esté controlando el fíinteres, porque para entrar a la escolaridad... Te exigen eso. Claro. En el jardín te exigen eso. Claro, cuando entras a una escuela, el chico, a los tres años, tiene que ir solito al baño, porque las maestras no lo pueden tocar. O sea, tiene que ir solo al baño y saber limpiarse solo. Son dos cosas, que evolutivamente el niño, a los tres años, no está preparado. No. Es un poco una exageración eso, ¿no? Y bueno, es un poco rápido, sí. Bueno, como tantas otras cosas que le estamos exigiendo a nuestros niños de hoy. Pero dentro de 15 años, ¿qué le vamos a pedir que a los dos años controlen las ganas de hacer pisa y caca? Y... todo va llevando una cosa a la otra, porque también con todo esto de los abusos y de estas cosas, tampoco las maestras se quieren comprometer. Y bueno, por eso te digo, una cosa va llevando a la otra. Pero de todas maneras, hablando de estas pautas evolutivas que veníamos hablando, a los tres años está muy bien el control de finteres. O sea, tres años, pueden ser tres años cumplidos, un poco antes, un poco después. Lo ideal es que sí, que ya los tres por lo menos pueda diferenciar cuando tiene ganas de ir al baño y pedir para hacerlo. Genoveva, ¿en qué momento el chiquito, el bebé, habla como bebé? Sí. Dos años, tres años, habla como bebé, cuatro años. ¿En qué momento decís, bueno, estamos en segundo grado y sigue hablando como cuando tenía cuatro años, ¿no? Ya tiene que pasar los padres a otra atención, me imagino. Sí. ¿A quién? ¿A un audiólogo, por ejemplo? Sí, de todas maneras, eso sí depende mucho de la estimulación en la casa. O sea, si el chico empezó a hablar dos años, tres años, bien, empezó a hablar, ya construye sus oraciones, habla de corrido, si sigue hablando como bebé, pero habla, va a estar el tema de la corrección en la casa, un poco, ¿no? Ahora, si tiene problemas de articulación, por ejemplo, que hay algunos sonidos que no le salen, por ahí los papás recurren mucho a la consulta cuando, ya no le sale la R, bueno, la R no es tan fácil de que salga, entonces, le podés esperar hasta cinco, seis años, por ejemplo, con algunas pronunciaciones, ya si hay algunas que no salen, sí, se consulta en general al fonaudiólogo, y si no hay, le pasa que del lenguaje, si no hay un problema de base, la fono, en general, deriva también al psicopedagogo, porque muchas veces tiene que ver ahí otra cosa que ya tiene que ver más con lo emocional, o sea, si el chico no tiene problema de base para que le salga bien un sonido, esto que vos decís, hablar como bebé, bueno, está sosteniendo una etapa que, ¿por qué sostiene esa etapa de bebé? O sea, ahí también tiene mucho que ver el rol que juegan los papás. La última que te hago, Genoveva, hablamos de los chicos en la escuela, hablamos de los padres, de qué cuestiones tienen que tener presentes, quiero que me cuentes qué tiene que tener presente un docente, ya en este caso, para darse cuenta de situaciones que están sucediendo que no deberían suceder, por ejemplo, qué situaciones tiene que tener en cuenta un docente para pensar, sospechar que un chico está siendo víctima de abuso en su casa, abuso puede ser sexual, o maltrato físico, digamos, qué signo, por ejemplo, qué signo y qué hace después, porque tenés un docente, yo lo detecté, pero ¿y ahora qué hago? si el docente lo conoce al chico, se va a dar cuenta que cambia su estado de ánimo, que está introvertido, que por ahí no quiere jugar en los recreos, si es un buen alumno va a tener un, va a tener, sí, va a tener seguramente un, o sea, va a empezar a tener conductas que llaman la atención en algún lado, en general los chicos lo que hacen es hacer síntomas en la escuela porque es donde todos los adultos miramos, o sea, vos te encontrás con un chico y le decís, ay, cómo te va en la escuela, qué grado vas, o sea, es como que los adultos miramos ese lugar, entonces los niños hacen síntomas ahí, en general, las maestras detectan muchas cosas, justamente por esto, o sea, porque los conocen a sus alumnos, y si detectan un caso de abuso, en realidad si el chico lo cuenta, que en general cuentan, después la maestra detecta, hace algunas preguntas, y los chicos terminan contando, por lo menos dando indicios, tanto de abuso como de maltrato, lo primero que se hace es estar a los padres. Pero no puede terminar ahí, Genoveva, porque los padres que posiblemente sean los causantes de esto, niegan todo y si nos quedamos ahí. De todas maneras, se ve, o sea, no es, en general, está implicado el docente, el directivo, si hay alguien del equipo de la escuela también, o sea, como que son reuniones. Ahora, si el chico le contó al docente que sufrió un abuso sexual, más que a los padres, hay que dar aviso a las autoridades, la policía. se hace la denuncia, en el caso de abuso sexual. De abuso sexual. Y si es maltrato infantil, golpe, golpes. Y eso va a depender del caso, sí. O sea, hay personas que, o sea, hay directivos que lo dejan pasar. No está bien que se deje pasar, ¿no? No, pero lo que pasa es que uno evalúa muchas cosas y mucho tiene que ver con el contexto. Porque si vos decís, bueno, listo, yo hago una denuncia y esto cuesta que el chico no venga más a la escuela, porque los padres dicen, no, ¿para qué lo voy a llevar? Y encima le van a pegar más en la casa. Entonces uno, estando también del otro lado, evalúa. Y vos decís, bueno, a lo mejor no hago la denuncia, pero viene acá, está contenido, tiene momentos de otro aire. Entonces, bueno, es muy difícil dar una respuesta tajante ante esto porque se actúa de acuerdo a cada situación. El abuso sí se denuncia. Sí o sí. Si no, uno es cómplice. Y sí, sí, sí. Esto es como un protocolo, digamos, no podés no denunciar, no podés no, o sea, sí o sí tenés que dar parte. Genovega, realmente muy interesante la charla que hemos tenido y espero que volvamos a tener una en no mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias.